Hola a todos y estamos aquí en un nuevo video más y esta vez estamos en un video de... Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft, yo creo que no me voy a subir un video de Minecraft, o sea yo creo, y estamos en un servidor llamado Mineplex, que estamos en un minijuego que se llama Christmas Chaos y aquí básicamente tenemos que salvar la Navidad a partir de... Completando varios desafíos, como vemos ahí tengo lag, pero o sea, si tengo la verdad mucho lag, falta creo que solo... Y en esta parte, en esta parte es la parte que está más complicada, pero yo ya tengo un equipo en el que estamos muy bien coordinados, son gringos pero pues... Es que aquí básicamente hay que montar las arañas y empezar a hacer un camino para que ellos sean de acuerdo. Bueno, la mayoría de veces soy yo el que está peleando, pero... O sea, me voy a poner a minar, ya veo yo si me pongo a pelear. Ese regalo nunca, 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 nunca lo tienen que agarrar hasta que ya se hayan pasado, hasta que ya hayan abierto el camino que son más o menos de... Ocho bloques de gancho de aquí, para que... ...para que... ...con que el reno... Y el... ...cantilio pueda pasar, todos. Y pues bueno Vamos a estar aquí minando esto Ahorita el micro me está yendo medio mal Porque estoy instalando un juego Para nuestra memoria RAM Bueno no, 2 GB de RAM Para poder instalear el juego Y después me va medio last pero no me diga como no tiene satélites Un mañito Ok, ya casi lo logramos A ver, a ver Crujía, ahorita que terminamos esta fila Un mañito después Un mañito después Pero no está Y pues tenemos que esperar Ok, aquí hay tres Así que voy a ir allá Que de hecho Debería de haberlo sumado ya No, no quiero volver a morir aquí Don me voy a morir Ahí está miren, esto es lo que iba a pasar Y por eso le dije por si me van a bajar símbolos de feces aquí espero un poquito y así que se me baja ligeramente sin adelanto voy a morirse somos seis estamos completitos había unos desafíos al principio que no ha podido grabar porque se va a tardar un poquito en abrir el programa de grabación esta es la parte que les digo que va a estar súper complicada que antes la verdad era difícil también pero no tanto como ahorita sabes ok aquí básicamente hay que hacer parkour no quería llegar por lo menos a ese bloque vamos a llegar a esto ah fuck ok aquí ok ese tipo ya estamos no ok ay no por eso de estelaje esa me lleve a ver si puedo llegar a este no 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 básicamente una parte arriba que este con una especie de checkpoints se van con unas escaleras por ahí ah esta parte está muy está medio difícil eh los jam oh ya llegó muy lejos ahora que va a activar el checkpoints en el coño aquí paro, aquí paro, si no me muero yo me lo estoy viendo, ¿sabes? vamos, vamos, vamos la verdad esta medio dificil esto no, 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 no este tipo se paro en un verde corre, aquí me quedo vayan como nos descalé, esta, aquí, aquí es el más cabrones este es el parkour más cabrón porque hay una parte por allá ahorita les voy a mostrar cuando empiece a hacerlo pero si, estoy muy cabrón esa parte vamos ah, o si puedo llegar por lo menos a este bueno, les voy a mostrar de una vez esa parte de ahí, esa parte es muy difícil porque es como un doble salto, no sé vamos y aparte como vemos nos estamos tapando los unos a los otros no podemos ver nada aquí está, esta es la parte que digo está muy difícil voy a intentar llegar antes de que se ponga se ponga el rojo uy, si lo lograba no se espera, pero ahorita el siguiente rojo intenté hacer, intenté hacer ahí un pedic así bien, pero eh no puedo ver nada no me deja ver te quitas o que? te quitas o que? eh, puto cama puto cama puto cama puto cama, todo bien puto cama puto cama ah, huevo? no, no, no si ay 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 pero ahorita que entremos a esa cosa de ahi se me van a subir otra vez de ser lo que es eso super creeper es la calabaza espera que no es que es este castillo oh no esto no puede ser bueno malokar es dismon si soy yo he estado aqui ok basicamente los bloques rojos si aparecen varias cosas ahi te aplico mas tiene varios ataques sabes uno es ese como que se va a matar y otro es este que te va a levantar todos los bloques y hay unas veces que saltas a tnt y la tienes que golpear para que le da tambien tienen a cual puede aparecer esteletos y esto y uno son mis mas adelante siguiendo a mi aqui la verdad es que esta muy concentrado no lo mataron no lo mataron dicen que hay porque ya lo hizo el tipo que mojo me tengo si estos son los zombies que les dije si estos son los zombies que les dije no ayuden a mi no ayuden a mi no ayuden a mi si no se los攻icos que me dicen y tambien vamos a estar muy atentos sobre el juego tambien ok oh carl corrupto carl corrupto aqui basicamente oh 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 por 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 ya y con eso lo vence it was at this moment he knew he fucked up si uuuh we go 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 bueno chicos este espero que les haya gustado el video ah y pues bueno nos vemos en el siguiente video adios y 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